Hola gente YouTube, bienvenidos a una vez cada mes, soy It's Psycho, y comencemos. Bueno, esta es una buena noticia, sí, sí, bueno, porque supuestamente, pues YouTube Premium ya no quiere a Cobra Kai, y Netflix y Hulu se la están disputando, pero el ganador fue Netflix, o sea que vamos a tener las dos temporadas, y aparte van a producir una tercera, nosotros vimos la primera, nos gustó, la segunda no la hemos visto, creo que no nos vimos un capítulo, y ya, o sea que ahorita que Netflix la tenga, pues ya la podremos ver bien. Y todo parece indicar que Netflix producirá, introducirá, Apoyitos en Fuga 2, creo que eso también ya se lo habíamos dicho en un video, pero no sabemos de qué va a tratar, o de dónde se van a fugar. Luego del éxito de El Hombre Invisible, que aclarando, yo no sabía que era parte del Dark Universe. No, yo pensé que esa del Hombre Invisible era como un remake de la película que se llama El Hombre sin Sombra. Ajá, y al parecer, pues, digamos que es parte, pero como de que no, no sé, de que cancelaron el Dark Universe. O sea, es uno de los monstruos clásicos de la... De los monstruos. Pero de la Universal, ¿no? Ajá. Que es Frank Stein, Hombre Lobo. La Momia. La Momia, y yo no sabía que... Porque se había dicho que dentro del Dark Universe el Hombre Invisible va a ser Johnny Depp, ¿no? No lo habían dicho. Pero resulta que ahora van a ser El Hombre Lobo, y el actor que la va a interpretar es nada más y nada menos que Ryan Gosling. Fan. Se pone a cantar. Sí. Y con su martillo. Entonces, está interesante, no... Cuando yo vi la noticia no sabía que el Hombre Invisible era parte. O sea, sí, yo sabía por qué es de los personajes clásicos, pero no sabía qué es la película. Porque cuando vi la película me recordó a una... No sé si es película o serie de Netflix, que es de un acosador y todo eso. Entonces pensé que era algo similar. Pero sí fue... Y al parecer, pues, pegó. Y Jamie Foxx interpretará en un biopic a nada más y nada menos que a... Tyson. 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 Es bastante interesante porque, pues, obvio, pues, Jamie Foxx está flaquito, ¿no? Entonces... O sea, se va a poner en forma. O sea... Pero, pues... Los inicios. De que Tyson era de los pesos completos, bueno, pesos pesados, no estaba tan... Tan... Estaba marcado, pero no estaba tan... Tan inflado, por así decirlo. Entonces, no creo que sea tan complicado. Veremos los inicios de Tyson y... Tal vez... Esa es la escena donde... Muerde la oreja. Le muerde la oreja, pues, no le arranca un cacho, ¿no? Entonces... Yo siempre decía que cuando... O sea, cuando decían... Es que Tyson le muerde la oreja, yo dije... Ay, pues, se la arrancó toda. No, nada más le arranca un cachito. O sea, sí le muerde y le arranca un cachito. Entonces, es cartílago la oreja y es fácil... Cortar, pero no fue tan gráfico como muchos piensan que fue. Entonces, Tyson. Es un Tyson. Y en una conferencia que hubo de PlayStation se anunció... O se mostró la nueva consola. Que es un modem. O Eva. A mí me gustó el diseño. Sí siento que los fanarts, o no sé si los que hacían los fans, se veía un poquito mejor. Pero este me gustó. Se ve más como compacto. No sé de qué edificios se habrán inspirado, pero... Me gustó. Y en blanco se ve padre, pero... A mí en Play y en blanco no me gustó. Y hay que esperar a ver también... Qué mejoras trae. Porque, por ejemplo, en el Play 4 un problema fundamental que había... Era que la fuente de poder la traía interna. Y se calentaba o se calienta la consola. Sí, más calienta. Y suena mucho el ventilador. Entonces, en el caso de Xbox la traí por fuera. Que es aparte un cuadro. Entonces, no sé cómo le vayan a hacer ahora para corregir ese error. Que sí fue algo que estuvo... Pues fue muy comentado por los usuarios de PlayStation. Y al parecer van a sacar dos PlayStation. Uno para puro disco. Y otro va a ser para juegos sin digital. Que pues... No sé cuál nos convendría. Yo creo que lo más importante para tomar esa decisión es saber si va a tener retrocompatibilidad. Hablando de que lea los discos del Play 4. A lo mejor se refiere a que la consola tiene retrocompatibilidad. Pero porque tú puedes descargar juegos antiguos y los va a reproducir. Entonces... Pues si no va a tener soporte para los discos del Play 4. Pues yo creo que convendría la versión para juegos digitales. A la parte de tomar en cuenta que de qué manera se puede expandir el disco duro. En el caso de que sea necesario. Ah sí, porque luego nosotros tenemos tres juegos digital. Y pues luego está muy llena la memoria. Y otra noticia de que como vieron Scooby-Doo fue a digital. Por varias razones. Al parecer también van a ser lo mismo con Podesponja. Ay, eso yo la quería ver. Este, ya veremos dónde la admiten. O si la ponen en el canal Nickelodeon. Pero de que la veremos. La veremos. Sacaron, mordó, bebé. Iniciando con temas de DC. Van a hacer un evento el próximo 22 de agosto. Que se llama Fandom Comics. Me parece, sí. Van a presentar todo lo de cine. Este, TV, cómics. O sea, van a ser como la Comic Con. Pero nada más de DC. Y hay un rumor donde Harry Calvin. Pues si Warner. Están negociando para que regresen a ser Superman. Pues. No sé. No. Pues yo creo que con esto lo que va a pasar con la película de Flash. Puede. Algunos quieren que sea Man of Steel 2. Pero pues. Hay que esperar. Y con esto de Flash. Al parecer también Michael Keaton. Está en negociaciones. Para irse como Bruce Wayne. A la película de Flash. Y. Pues yo cuando leí eso. Dije. Crisis. Yo había escuchado una noticia alterna. O el plan B. De que en dado caso. Que no se pueda concretar. A Michael Keaton. Quieren a. ¿Cómo se llama? Michael Bay. No este. ¿Cómo se llama el otro? El de las. Las películas de Christopher Nolan. Christian Bale. Ese. Ese es su plan B. Sí. Aunque a mí me gustaría más Keaton. No sé. Fue el primer Batman. Digamos que vimos. Bueno que yo vi. Sí. Fue el primer Batman que pegó. O sea. Antes estaba Batman West. Pero nada más era más. Como para la serie. Además la versión de Tim Burton. Sí. Sí refleja la parte gótica de Batman. La parte oscura de Batman. Que yo siento que si es cierto. Pues va a ser más como Bruce Wayne. No sé. Tipo como el de Flashpoint. Puede. O otro tipo de Bruce Wayne. O puede que sea como Bruce Wayne o Batman de Dark Knight. De Dark Knight Return. Donde ya está viejito. Y es donde se quiebra Superman. También. Y como supieron los de Batwoman. Pues la actriz Ruby Rose dejó ese papel. Al parecer. Warner está poniendo el ojo en otra actriz. Que es Vanessa Morgan. Quienes ven Riverley. Saben que es Tony Topaz. Está interesante porque al parecer ya no va a ser Katie Kane. Sino va a ser otro personaje creado para la serie. Con el manto de Batwoman. Pues está interesante. Y a ver cómo la manejan. Y pues. Pues la veré tal vez. Y una noticia pues más seria. Es que el actor Hadley Sawyer. Que es el que sale en Flash. El que es Ralph Disney. O el hombre elástico. Ese. Pues lo despidieron de la serie. Por unos comentarios de bastantes años atrás. De racismo. Insultos. Todo eso ¿no? Pues. Creo que ya se los hemos. Ya se los hemos comentado aquí. En el video pasado. Cuando elijo lo de Robert Downey Jr. Siento que. Si ya es pasado. Si ya fueron mensajes. Creo que fueron de 2014. Pues. Ya no hay que juzgar a la persona. Como es actualmente ¿no? O sea. Uno puede cambiar. Él. Pidió unas culpas. Dijo que maduró. Que no era. Pues. Sumadoras no era la misma de ahora. Que la de hace bastante tiempo. Entonces. Como que si hay que ponernos a pensar. Sé que es. Por. También es el movimiento. Que se creó en YouTube. Recientemente. Se creó uno en las luchas. Que también. Pues ha afectado a varios luchadores. De que han insultado. O ciertas actitudes. Que fueron del pasado. Y se las están trayendo recientemente. Entonces. Pues. No sé. Yo. En mi opinión. No sé si estoy bien. Ahí me corrijen. Pero. Creo que. Si van a juzgar. Juzgan a la persona. Que actualmente está. Dañando ¿no? No por unos mensajes. Del pasado. Pues. Quiere decir que esa persona sigue igual. Se puede cambiar. Entonces. Está muy interesante. Y lamentablemente. A mí sí me gustaba el actor. Como su papel. Y es como. Como llegué a escuchar en un video. De que. No puedes juzgar. Los comentarios del pasado. Con la forma de. De pensar de la actualidad. Porque a lo mejor. Lo hemos visto en el pasado. Eran más. Se puede decir. Liberales. O. Hasta cierto punto. Transgresores. En decir y hacer cosas. Bueno no sé si sea cierto. Pero antes como que se veía muy normal ¿no? De que. Atacaron o se burlaban. De algo. Y ahorita pues. Sí. O sea yo siento porque. Antes. Pues. No sé si. Implícitamente. Sabes que era. Un chiste. Una broma. O simplemente. Por la forma de pensar. Desde ese momento. Pues lo vería. Es gracioso. Ahorita pues. Lamentablemente. Estamos en una sociedad. Que todo es ofensivo. Y. Es. Es negro o blanco. Estás a favor de ellos. En contra de ellos. Entonces. Pues. Como dices. Son comentarios del pasado. Yo creo que con una simple disculpa. Y diciendo que. Fuera. Alguien joven. Y con mentalidad. Tonta la que hizo. Porque no creo que sean. O no llegué a ver. Qué comentarios sean. Pero a lo mejor. No eran comentarios. O chistes. Tan agresivos. O sea. También hay que saber. Diferenciar. Cuando es. Humor negro. Humor sarcástico. A. Hay algo. Que se está diciendo. De forma hiriente. También yo vi un video. Donde decían que. Bueno. El título del video. Decía. La doble moral. Y pues comentábamos. O sea. Despidaron a ese actor. Pero todavía tienen a Amber Heard. Que no saben. Si la van a despidir o no. Sabiendo que ella. Sí es culpable. Y aparte. Contrataron a James Gunn. Que pues. Como sabemos. También anteriormente. En el pasado. Son unos comentarios ofensivos. Y lo contratan. Pero. Despidaron a ese actor. Entonces. Es decir. Como les dije. No solo. En la actuación. Sino en música. Sino también en los deportes. Lo hemos visto recientemente. Pero. Fue con el movimiento Speak Out. Que en sí. No va enfocado. Comportamientos. ¿Cómo se puede decir? Este. A agresiones. Íntimas. Por así decirlo. Sino va más. A todo tipo de agresiones. Desde. Humillaciones. Insultos. Bullying. Todos esos insultos. Y sí ha salido. Pues varios luchadores. Que. Han tenido niveles. Por ejemplo. Hay un luchador. Que se llama. Samy Guevara. De O'Reilly Quisling. Que él sí hizo comentarios. Pues subidos de tono. Hacia otra luchadora. Entonces. En este caso. Pues sí era como. Comprensible. Que se le sancionara. En este caso. A él se le sancionó. Reteniéndole su pago. De sueldo. Y el sueldo. Va a ir a fundaciones. Para ayudar a. Pues lo que sí me gustó. Fue aparte. De la organización. Fue que como. Que lo van a meter. Como. Va a tener una sesión. Sí. Como a terapia de. ¿Cómo se le dice? De. Convivencia. O sea. Para que reflexione. Lo que él hizo. Ahora. Dentro de este movimiento. También ha habido. Algunos comentarios. En el que. Tal vez luchadores. ¿Cómo se puede decir? De mayor rango. Super estrellas. Han. Le han hecho bullying. O han acosado. A luchadores. Novatos. Aquí. Yo creo que eso. También se puede. Se tiene que separar. Porque. Creo que es. Normal. Que en todas las empresas. De lucha libre. Desde la mexicana. Estadounidense. Y Japón. Haya como esa especie de. Como de novatada. Hacia el. Hacia el novato. O sea. Tampoco ser tan. Tan agresivo. Pero sí. De que las ha cargado. Tantito la mano. Para que vaya. Como acoplándose. Y vaya viendo. Como estar. Y también para. Para ver la actitud. De luchador. De si aguanta eso. O va a aguantar. Luchas más. Intensas sobre el ring. Entonces también hay. Como que. Diferenciar eso. De que. Sí puede que. Algunos luchadores. Profesores. Le hayan hecho bullying. A otro luchador. Pero eso era mejor. Nada más. Como novatado. Para ver el carácter. De luchadores. El contexto. ¿No? Ajá. Porque. Aunque se vea fácil. El mundo de la lucha libre. Del Westing. Pues es bastante complicada. Y a veces. Entonces repercute más. En. Las emociones. De los deportistas. Que en lo físico. Entonces también se podría considerar. Como una parte de entrenamiento. Pero también. Hay que tener ciertos límites. ¿No? Pues sí. Lamentablemente. Pues el actor. Fue despedido. Los luchadores han sido suspendidos. Entonces. Despendidos. Despedidos. Vamos a ver cómo pasa esto. Y pues. A mí sí me gustaba ese actor. En su papel de. Elastic man. Pero pues. Yo supongo que lo van así. Como a caborrar. De que. Ay. Se murió. O no sé. No creo que. Regan a alguien para reemplazarlo. Sí. Y. O sea. Tampoco hay que. Hay que. Decir que están mal. Ese tipo de movimientos. Al contrario. Creo que eso ayuda. A. Limpiar o sanear un poco. Los ambientes. Tanto artísticos. Como deportísticos. Pero también. Hay que saber medir. En qué contexto. Porque como dices. A lo mejor. Y si fueron comentarios. Pues chistes. De humor negro. Pues. Una disculpa. Una pequeña reprimenda. Es. Es como. Yo lo veo en un video aquí. Diciendo que. Todos. Todos tienen un pasado. Donde se han burlado. Han cometido errores. Donde han puesto mensajes ofensivos. Y pues. Es no solo juzgar. Solo una persona. Sí. En general. Desde. Los directores. Hasta el actor más chico. Ha tenido ese pasado. O ha hecho algún comentario. Fuera de lugar. Pero a lo mejor. Como dices. Solamente es en el contexto. En el momento en que lo dijo. Y no piensa. O no tiene esa ideología. A lo mejor. Hay unos que sí. Y con ellos. Se tiene que trabajar más. Pero ya es cosa de cada. De cada uno. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Que si bien llega a ser cine extraño por la forma en que lo hacen, pero son películas o films hechos por amor, por los directores, por el amor al arte y por representar lo que ellos quieren. Entonces hay que esperar a ver cómo sucede esto de la de Margot Robbie dentro de Pirates del Caribe y esperemos que no sea otra película más del género inclusivo. Porque para mí nomás ya ese género se está consolidando en la industria, o sea, tenemos a Hombres de Negro, tenemos a... Los Ángeles de Charlie, a Birds of Prey, a Casa Fantasmas, y probablemente a lo mejor esto del inclusivo llega hasta los X-Men para que se rumorea que le van a cambiar el nombre. Y es curioso porque en teoría los X-Men es, como lo dice, llega a decir Deadpool en la película, es la forma de representar el racismo en los cómics. Y van a desvirtuar el mensaje original de los personajes de los cómics por meter una ideología, pues, una ideología controversia. Aunque hay que aclarar, o sea, no estamos diciendo que la actriz sea mala, o sea, ¿es una actriz? No, me encantó en su papel de Sharon Tate, lo hizo muy bien como Sharon Tate. O sea, es buena actriz, solo que luego participa en películas con guiones, pues, complicados. Y Disney Plus estará haciendo un casting para Ezra, que es el de... Rebels. Rebels, de Star Wars, y estaría interesante a ver a quién eligen. Yo vi una foto que querían a Tom Holland. Oigan, no estoy en el encontrar a Tom Holland, pero desde que se unió a Marvel ya lo quieren para todo, ¿eh? O sea, como que tranquilo, ¿eh? O sea, estaría interesante a ver quién eligen y cómo lo van a manejar. Si van a hacer una historia, van a agarrar la historia de Rebels o una externa. Yo siento que ya no deberían intentar adaptar. Es que... Bueno, un poquito de contexto. En el universo de Star Wars, relativamente, todo lo que sale con el título Star Wars es canon, es parte de la historia. Ya nos contaron la historia de Rebels, que nos introduce un poco la historia de qué pasó después de la Orden 66. Y cómo fue o qué pasó con los Jedi en esa época de cuando fue la película de La Vendanza del Sith, a La Nueva Esperanza. Y ya sentaron las bases de cómo hubo más Jedi sobrevivientes. Cómo esa estirpe o esa imagen de los Jedi se continuó, tal vez, de manera... ¿Cómo se puede decir? ¿On the ground? Nos contaron qué pasó con Obi-Wan. Cómo, al final de cuentas, sí pudo matar a Darth Maul. O sea, nos contaron historias para complementar ese lapso de tiempo, que teóricamente es bastante tiempo. Ahora que lo adapten a un live action, yo creo que ya es más como fanservice, por decirlo de alguna manera. Porque tú ya tienes esa historia. Entonces, ¿para qué rehacerlo otra vez? Lo único que vas a ocasionar es que se empiecen a comparar los trabajos. Y, pues, indiscutiblemente siempre va a ganar más el trabajo primero, porque ya es con lo que tú conoces y está mejor hecho. Tal vez porque al hacerlo en live action se pierda esa espectacularidad que te dio la animación. Pero, pues, yo siento que ya es una apuesta que no va por encaminada. Ahora, el final de Rebels quedó abierto. Cuando Erza está luchando con el personaje de Tess Azul. Lo que hace para vencerlo es invocar a unas bestias de la fuerza. Y los dos se van como envueltos en ella, porque son como pulpos. Ahora puede que nos cuenten qué pasó después de eso. Ahí sí, yo creo que sí estaría bien que se hiciera un live action. Pero sí es contarnos otra vez la historia de Erza. Yo creo que ella es algo rebundante que no entraría... Que entraría tal vez para desaparecer la serie animada. Que eso sería algo malo, porque fue una buena serie. Con sus errores y aciertos. Pero sí fue una buena serie. Nos estableció, nos dio pie a las películas... A la primera teología. Yo creo que nada más vi hasta donde llega a parar de ese helado. Creo que hasta ahí me quedé. No la acabé de ver. Pero sí sí me gustó y pues a ver. Y a qué actor elige. No la acabé de ver. No la acabé de ver. No la acabé de ver. Entrando a noticias de Marvel Pues tendremos Spider-Man 2 Para Playstation 4, 5 Puede que salga para el 4 pero va a ser Yo creo que va a ser la Carta fuerte para Para el 5 Así como salió el juego El Playstation que venía con el juego de Destiny La edición especial Puede que saquen la edición especial de Avengers O la edición especial de Spider-Man Aquí lo interesante es que va a ser Miles Morales Los que jugaron el juego pues saben Que Miles pues le dice a Peter Que pues siente cosas Y trepa paredes Lo que me confunde es que Dicen unos que va a ser un DLC No que va a ser otro juego No que va a ser no se que cosa Entonces no se bien Que vayan a hacer Vimos un pequeño trailer, un teaser Vimos imágenes, a mi me gustó Acabo de aclarar que a mi antes No me gustaban Miles Morales No me gustaba como Spider-Man No es nada de racismo Pero no me gustaba Hasta que vi la película de Este Entonces Me agradó Entonces Hay que ver que tal el juego Pues si lo pensamos comprar Bueno yo si Y a ver que tal Me gustaron los gráficos Que ya se ve un poquito mejor Pero Lo que me confunde es Si es un DLC o es un nuevo juego Y Marvel estaría Incorporando a Hércules A la UCM No saben si va a ser Una serie O una película Pero creo que se vio Un guiño de él En la de Thor Ragnarok Cuando en la Thor Están todos los campeones Creo que Hércules Hércules y Beta Ray Bill Yo supongo Que sería mejor una serie Porque pues Una película de Hércules Pero casi nadie lo conoce Me puede llegar a confundirse Con el otro Hércules Con el de Disney Ah Si Y aquí una noticia Que cuando la vi Pues me quedé Pensando Dudosa Y queriendo que no pase Al parecer El actor Evan Peters Quicksilver En Fox Marvel Regresa a Marvel Para la serie De Cuanta Visión Yo cuando vi la noticia Dije No Porque ese actor Como Quicksilver No me gusta Pero también Me puse a pensar Bueno Dicen que su personaje Es un misterio No se sabe Tengo dos opciones Una Él en American Horror Story Yo no la he visto Pero dicen que ha hecho Personajes de villano Muy buenos Entonces puede que sea Un villano Ya sea Mephisto O Nightmare Otra que yo supongo Es que A todos les gustó Como Quicksilver Y todo eso Puede que si sea él Pero sea el hijo de Wanda Ya grande Ya Pasar el tiempo No sé Yo tengo esas dos opciones Porque El que digan que es un misterio Y nos resulte que sea Quicksilver Pues no ¿Verdad? Para mí él no me gustó El que más se apegaba Al personaje Era Aaron Terrell Johnson Él nada más Para hacer Escenas chistosas Se ganó el amor Del público Pero en lo personal A mí no me gusta Esperemos que esas dos opciones Sean La correcta Y al parecer También quieren hacer Una película individual De Scarlet Witch Para incluir a los X-Men Creo que esto Era algo que también Ya se ve a venir Pero que no Se supone que los X-Men Entrarían en el La película que va a ser Con Doctor Strange Pues al parecer Pero no sabemos A lo mejor será a continuación De la historia que dejen La inclusión de los X-Men Yo cuando leí esa noticia Me vino a la mente House of M Pero dije No creo que eso lo van a ganar Más para la serie O para la película De Doctor Strange Yo creo que van a ser Como tipo Avengers vs X-Men Más o menos Adaptándolo Para que introduzcan O El cómic de la cruzada De los niños Que es donde salen Los hijos de Wanda Ya grandes Que van a buscarla Y aparecen los X-Men Y todo Entonces Pues no sé Algo inevitable Sí tengo curiosidad Para ver quiénes son Los actores Estoy 100% segura Que no van a repetir Pero pues A ver Si repiten Si repiten Yo nada más Elijo a Sophie Thornek Como Jim Gray Y a ¿Cómo se llama? Macawoy Ah Para Magneto sí me gustó Pero Siento que le falta más Como presencia O intensidad Este ¿Cómo se llama? Para mí Lo único con Magneto Es Ian No Ian McKellen Sí Ian McKellen Sí Ian McKellen Le daba esa presencia Ese Ese como O sea imponía Y el El otro Te da lástima El de ahorita No impone Tanto Ese como Respeto A Eres Magneto O sea Se la pasa sufriendo O sea Le pasa algo Sufre Entonces Si el otro Si era El que Imponía Como dices Entonces Nosotros tenemos Un casting Para Magneto Que es ¿Qué más? El de ¿O estás sin gloria? Hans Landa Él No No tampoco Creemos que Él quedaría Perfecto Pero A ver Y hay una posibilidad De que La serie Falcon and the Winter Soldier Tiene una segunda temporada Pero que Cambie de título Ahora sí Como tú dijiste Es que ya no se debe Llamar Falcon Dicen Que es porque Al parecer Va a pasar Algo Traumático Para los dos Al final ¿Quién se va a morir? Yo cuando dije eso No No quiero que nadie se muera Porque Falcon Pues a lo mejor Se muere El que es el Capitán América Porque se supone Que en la historia Mejor se muere Y es cuando le dan El manto Pues yo supongo Porque Yo no quiero que Falcon Se muera Me cae bien Y pues Bucky Es el Bucky Pero Bucky para mí Es el Bucky Entonces Pues estaría interesante No sabemos Qué dramático A lo mejor De que Se muere el Capitán Y ahora sí Él sea Capitán América De White Wolf No sé No yo creo que No sé qué va a pasar Con Sigmund Este Bucky no le van a cambiar El nombre de Winter Soldier Porque a pesar de que Le digan White Wolf Yo creo que ya Se va a estar Ya se quedó establecido Ese alter ego Para Bucky Pero pues está interesante Eso Que nos lance Wow Y bueno Creo que ha sido todo por hoy Creo que ahora No tenemos noticias Adicionales No creo que no Bueno espero que les haya gustado Este video Si es así Denle like Comenten Qué les pareció Si tienen alguna noticia Pues comenten también Para que no se nos olvide Visiten el canal De Kenji Visiten mi canal Y pues Luego verán Gameplays Caricaturas Hice una De una caricatura Que no me gustó Y Tiene buen recibimiento Al parecer Y pues Las preguntas de Marvel Y todo lo que se nos ocurra Seguimos aquí en Cerrados Ah Y al parecer Mulan No se va a estrenar El 24 de julio Ya no lo veremos Disney Plus Está tardando Bueno Soy el Seiko Kingi Black Y bye Bye